No hay animal como el chivo que sepa jugar florete Por lejos que esté la chiva, salta el chivo y de repente Si la chiva se arrepiente, la cosa se pone fea Porque el chivo va de frente y comienza la pelea No hay animal como el chivo que sepa jugar florete Por lejos que esté la chiva, salta el chivo y de repente Si la chiva se arrepiente, la cosa se pone fea Porque el chivo va de frente y comienza la pelea Chivo florete con su juguete Y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente Chivo florete con su juguete El chivo brinca que brinca, el chivo quiere filete Chivo florete con su juguete Chivito mira, ven pa' acá, que mi chiva ya quiere bailar Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete No hay animal como el chivo que sepa jugar florete Chivo florete con su juguete Ahí, chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente Chivo florete con su juguete Chivo, 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 chiva con su paquete Y que es lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Y que es lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Y que es lo que quiere el chivo Y que es lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Chivo es muy mañoso y la chiva es un paquete Chivo florete con su juguete Y si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente Chivo florete con su juguete Que no, no, no le digan nada Si mi chivo ya quiere gozar Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete DJ Frank Imponiendo su estilo único y original Y que es lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Y que es lo que quiere el chivo Y que es lo que quiere el chivo Y que es lo que quiere el chivo Ese chivo quiere azúcar Chivo florete con su juguete Chivo florete con su juguete Chicos con este, con su juguete